Soy Cesar Rigamonti, arquero de Central Córdoba de Santiago del Estero, y este es mi 1 de 2. ¿Café o mate? Bueno, café apenas arranco y después sigo con mate. ¿Instagram o TikTok? Instagram. Por ahí me gusta solamente la foto y nada más. El TikTok hay que tener agallas para hacerlo, ¿no? ¿Cine o Netflix? Cine. ¿Asado, pasta? Asado, obviamente. ¿Youtube o Twitch? El único que conozco es YouTube, así que por ahí, por edad creo yo, ¿no? Porque Twitch debe ser mucho más actual, ¿no? ¿Llamado o WhatsApp? No, WhatsApp. Es mucho más cortante. Es más eficiente. Por ahí el llamado se vuelve largo y bueno, cuesta cortar. ¿Basket o tenis? Básquet. Me gusta mucho la NBA y me parece más apasionante. ¿Truco o PlayStation? PlayStation podría decirte, pero no los juegos de fútbol. El truco me hace calentar porque es muy mentiroso, ¿viste? Tienes que ser muy piso y me hace enojar. ¿Perro o gato? Perro toda la vida. ¿Superman o Batman? Superman. Me parece más canchero a cara descubierta. ¿Flan con dulce de leche o queso y dulce? Flan con dulce de leche. Totalmente. ¿Homero o Bart? Bart. Es un desgraciado. Pequeño demonio. ¿Cumbia o reggaetón? No, ninguna dos. Cuarteto como buen cordobés. No sé por qué falta ahí. ¿Maradona o Messi? Los dos. No hay que compararlo. Cada uno en su era demostró ser lo mejor de la historia. ¡Gracias!